Bueno, el día de hoy, habitualmente el servicio de traumatología tiene asignado dos quirófanos por día, de lunes a viernes. Es un servicio que trabaja de 8 a 20 horas, que trabaja una barbaridad. Esta semana estamos con menos disponibilidad de quirófanos porque los anestesiólogos están de Congreso. Así que se avisó que iba a tener un solo quirófano de traumatología el día de hoy. Se les dijo que si pediatría, si endoscopía pediátrica no usaba ese quirófano, iban a poder contar dos. Hubo un malentendimiento y anotaron lista para dos quirófanos. Como endoscopía pediátrica anotó procedimientos con anestesia, tuvieron unos solos, que fue lo que se les dijo que iban a tener. Así que hubo esa confusión. Ahora, eran cirugías programadas, ¿no es cierto? Y se les dio un nuevo turno para operarse. Y se había anticipado que esta semana íbamos a estar con menos disponibilidad de quirófano. No es entonces... Le cuento un poco para que usted vea la magnitud. En el hospital Rousa hacemos 1.600 cirugías mensuales, ¿está bien? No es que no operamos o que no queremos operar ni nada de eso. Esta semana se da esta particularidad. La semana anterior también tuvimos poca disponibilidad de anestesiólogos y la anterior también. Por licencias, por renuncias, por jubilaciones. Así que lo hemos comenzado designando a todos los anestesiólogos que terminaron la residencia, al jefe residente. Hemos igualado el número para la semana que viene. Y mediante ya vamos a estar operativos como estamos habitualmente. Doctor, es natural que ante, bueno, obviamente estas bajas naturales en el proceso y el aumento de la cantidad de consultas de la gente que aún teniendo obra social ni siquiera puede pagar un plus para su atención y terminan todos cayendo todos. Terminamos en el hospital, doctor Guillermo Rousa. ¿Han notado ustedes ese salto en la cantidad de las atenciones? Ha crecido la cantidad de cirugías que hacemos mensuales. En el año se ha incrementado un poco la cantidad de cirugías. Es una realidad y el hospital Rousa tiene su limitación. Nosotros tenemos capacidad para trabajar hasta cierto nivel. En el caso del área de quirúrgica tenemos capacidad para hacer cierta cantidad de cirugías. No se puede hacer más de lo que podemos. Y le aseguro que, por ejemplo, el servicio de traumatología es un servicio que trabaja al tope. Más no pueden trabajar. Utilizan dos quirófanos por día de lunes a viernes de 8 a 20 y está la guardia traumatológica también. Este problema fue eventualmente con traumatología por pacientes que internaron el día de ayer para operarse hoy. Hubo esa confusión y ya tienen turno para el martes para operarse. Son cirugías programadas, no estamos dejando a lado ninguna urgencia. Doctor, en esto que usted está contando, el incremento de casos de cirugía y lo que está pasando con algunas obras sociales que o no están haciendo la cobertura que prometen o el famoso plus está allá en el medio y termina la gente atendiéndose allí. ¿Ustedes institucionalmente pueden poner algún blindaje para que esto no siga ocurriendo y que las obras sociales se hagan cargo o que el profesional que está cobrando un plus que no está contemplado dentro de lo que el afiliado ha firmado para acceder a la obra social, que se hagan cargo de esa situación porque termina colapsando el sistema y generando complicaciones donde potencialmente, intelectualmente, un profesional está absolutamente desbordado? Bien, es muy buena la pregunta. Nosotros como hospital público atendemos a todos los pacientes, o sea, no nos podemos negar a atender a nadie. Como dice usted, es una realidad que hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen obra social provincia sin coseguro y que no pueden afrontar el gasto del coseguro y hay varias obras sociales sindicales que no cumplen la cobertura que deberían cumplir y terminan sus afiliados a los hospitales públicos. Y el caso de PAME, que tenemos una gran cantidad de afiliados de PAME, que también atendemos a los hospitales públicos, que eso antes no pasaba, eso ha incrementado el número que atendemos. Y pasan estas cosas, que nosotros tenemos nuestra limitante y cuando la demanda supera nuestro poder de trabajo, ¿no es cierto?, de contención y va a haber estos inconvenientes. Igualmente, lo repito, desde el Ministerio, ahora con el cambio, y luego hablo del Ministerio de Hospital Rawson, si le preguntan al Ministro a quien trabaja ahí, le voy a informar mejor que yo, pero le adelanto por la pregunta suya, están haciendo, ahora que cambió la ley de la superintendencia, tienen que hacer convenio con todas las obras sociales. Ya se hizo el domeclador de cuánto se le va a cobrar a las obras sociales, así que eso bien pronto imagino que ya va a estar. Entonces las obras sociales sindicales, por más que sus afiliados vengan a los hospitales públicos, van a tener que abonar los costos. Ahí se van a preocupar más por atender donde tienen que atender, exactamente. Probablemente, creo que la intención del Ministro es que les saquen más caro en los hospitales públicos que en las clínicas privadas, para que un poco, favorecen un poco a las clínicas privadas, que están muy castigadas también por la situación actual, y que los hospitales públicos estén menos congestionados. Bueno, van a tener que poner también algún observador allí, porque si no empiezan a bajar la calidad. Esto es automático, siempre ha pasado lo mismo. Doctor, gracias por su tiempo. Muy amable, doctor. Y gracias por aclarar, porque hay mucha gente que se pone nerviosa cuando hablamos de salud y de las posibilidades de no ser atendido, entonces llevar tranquilidad y claridad siempre es positivo. Gracias por su tiempo, doctor. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes.